Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platiquemos el día de hoy acerca de frialdad en los pulmones. Hay que entender que el frío afecta nuestros pulmones. Pero bueno, es necesario que definamos primero esta importante parte de nuestro cuerpo que sufre las consecuencias de las temperaturas, tanto del frío como del calor. Se le llama pulmón a cada uno de los dos órganos, al derecho y al izquierdo, que cumplen la función de la respiración. Los pulmones se encuentran ubicados dentro de la caja torácica, a ambos lados del corazón. Los pulmones están recubiertos por unas membranas denominadas pleuras. Los pulmones tienen forma cónica y sus bases descansan sobre el diafragma. Es un músculo que separa o que separa los pulmones de los órganos abdominales. Los pulmones están compuestos por bronquios, que son en dos ramas. Y estas ramas penetran, o estos bronquios, en cada uno de los pulmones, junto con los vasos sanguíneos y los nervios. Al entrar en los pulmones se producen varias bifurcaciones. A medida que los bronquios se hacen más estrechos, estas ramitas más delgadas del árbol, incluso de sólo un milímetro de anchura, es lo que conocemos como bronquiolos. La estructura íntima del pulmón está constituida por numerosos alveolos o saquitos de pared muy delgadas que le confieren al pulmón el aspecto de un panal de abejas. Los pulmones son esenciales para nuestra vida y por ello habrá que cuidarlos, ¿no? Sin embargo, a veces nos olvidamos de este órgano y sólo cuando nos resfriamos o tenemos gripe, etc., es que recordamos su importancia. Bien, pero puede haber frío concentrado en los pulmones y ese frío extremo puede tener consecuencias serias para nuestra salud. De diversas maneras, por un lado, ocasionando cuadros de hipotermia y congelación en las personas expuestas, bueno, a un frío intenso. Por otra parte, las bajas temperaturas, en todo mundo, las bajas temperaturas disminuyen las defensas. Y entonces, al estar disminuidas las defensas, pues llegan cambios en el organismo que facilitan la aparición de enfermedades. ¿Cómo cuáles? Lo sabemos, ¿no? La gripe, los bronquios, la bronquiolitis también, las neumonías, pueden ser efectos de respirar el aire frío. Primeramente, entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema inmune, o sea, las defensas del cuerpo, se abaten, o sea, bajan demasiado. Y entonces, más fácil, ¿no? Los gérmenes acometen y tienen más éxito, ¿no? Tristemente para nosotros. Nos infectan. O sea, la barrera protectora, pues, se desquebraja, ¿no? Baja mucho por la cuestión de frío. Frío intenso que se aposenta en los pulmones. Aparte, hay varios síntomas, ¿no? Que son muy molestos. Igual, ¿no? Sucede cuando hay mucho calor, ¿no? Aire demasiado caliente, pues también nos daña, ¿no? Como, por ejemplo, puede aparecer un golpe de calor, o la piel se ve afectada, o la persona se deshidrata. Cuando se dice que el clima es bueno, entonces entendemos que no es demasiado caliente ni demasiado frío. Está templado. En conclusión, el clima frío y el aire frío pueden ser perjudiciales para el cuerpo. Ya sea que uno esté de visita o de vacaciones en un país extremadamente frío, a veces las personas se van a otro lugar, ¿no? Digamos, a pasar los próximos años de su vida. Y, pues, sí les afecta. Primero el cambio brusco y después la temperatura a la cual no están acostumbrados. Por supuesto, si es fría, pues sí afecta. Ya lo vimos, ¿no? A veces vamos de vacaciones a una región fría. Unos días y aún así nos enfermamos. Para estos casos, usted puede preguntarse si el aire frío le va a afectar a largo plazo o no. Y podemos averiguarlo, por supuesto. Podemos ver los resultados de la inhalación de aire frío extremo. Si no estamos acostumbrados a vivir en las condiciones climáticas frías, primero que nada podemos enfrentarnos a dificultades para adaptarnos al clima nuevo. Uno de los primeros efectos y el más común encontrado, pues, es la gripe o la influenza. ¿A qué se debe? Pues, esto se debe a que la gripe o el virus de la gripe, pues, crece, ¿no? Se desarrolla. Durante el invierno, los climas fríos también. Y se propaga con mucha facilidad en los climas fríos. Por lo tanto, hay mayores posibilidades de que una persona contraiga gripe en invierno o en las condiciones climáticas frías también. En la mayoría de los casos, los síntomas del resfriado común y de la gripe a menudo son malinterpretados. Cabe señalar que se trata de la gripe que normalmente se encuentra en las condiciones de frío. O sea, no es un resfriado común. Otro tipo de gripe más severa. Sin embargo, en un lugar con el aire fresco, o sea, si nos da gripe cuando estamos a una temperatura regular y nos da gripe, pues, pues estas condiciones son causadas por la baja inmunidad o se deben a la transmisión del virus por otras personas infectadas. Aquí es muy importante, entonces, que en nuestra formulación consideremos elevar o mantener fuerte las defensas o sistema inmune. Cuando una persona respira aire frío, a través del nariz o la boca, los tubos respiratorios se contraen y eso dificulta el flujo de aire. Así empezamos a veces, ¿no? Decimos, ¿qué pasa? Si la gripe es una infección viral, catarro, quizá una infección bacterial, ¿qué tiene que ver el frío? Pero el asunto es que el frío, pues, debilita los sistemas de defensa. Es lo que nos expone más, ¿no? Se está gastando mucha energía también en mantener el cuerpo caliente y entonces, pues, sufrimos un enfriamiento en los pulmones. Y hay varias causas, ¿eh? Podemos destacar algunas. Directamente hay una exposición al frío, ¿no? Si uno ha estado expuesto al frío extremo, pues se siente, ¿no? Se percibe una sensación de frío en los pulmones. La inhalación de aire frío puede provocar una sensación de constricción en los bronquios y en los pulmones. Las personas con asma pueden experimentar una sensación de opresión en el pecho que viene con dificultad para respirar y una sensación de frío en los pulmones. Entonces, cuando detonan la crisis o el ataque de asma. Pueden presentarse infecciones respiratorias. Ya dijimos el por qué. Quedamos desprotegidos por el frío que baja los niveles de defensa del cuerpo. Puede aparecer la gripe o el resfriado. Eso puede afectar los pulmones. Y eso es lo que causa una sensación de frío. Además, la bronquitis aguda puede causar inflamación en los bronquios. Lo que también puede contribuir a esa sensación dolorosa de tener frío en los pulmones. Incluso las personas que hacen ejercicio intenso en clima frío. Ese ejercicio vigoroso en climas fríos puede llevar a la inhalación de aire frío y es lo que va a provocar una sensación de frío en los pulmones. Especialmente en las personas que son sensibles. Problemas en los pulmones, que ya son crónicos. Casos más graves. Hay condiciones existentes o preexistentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, lo que llamamos EPOC. Puede estar ya presente, ¿no? O la fibrosis pulmonar. Estos padecimientos de por sí afectan la función pulmonar y es lo que causa sensaciones anormales en los pulmones, pues incluyendo también ahora el frío. Tenemos que ver siempre los síntomas y los signos para la identificación del padecimiento. Interpretarlas. Esa expresión de frío en los pulmones, aunque no es un término médico específico, pues hay muchos síntomas, ¿eh? Se está experimentando a veces sensaciones frías o molestias en el área pulmonar. Pues a esta condición, ¿no? De frío en los pulmones. Esa sensación de frío o de constricción. Podemos experimentar una sensación de frío o constricción en el pecho o en la región pulmonar al respirar. Cuando uno respira, es cuando se siente esa constricción en el pecho o en la región pulmonar. Incluso se presenta dificultad para respirar, sea que tengamos la sensación de que nos falta aire o que nuestra respiración está muy superficial. Puede tener su aparición la tos. Ese es un síntoma común. Especialmente si tenemos irritación en las vías respiratorias, se presenta la tos. Esas molestias en el pecho, esa opresión, ese dolor. Duele el pecho, claro. Esas sibilancias, la presencia de sibilancias, que son los ruidos, esos ruidos agudos al respirar, como chiflidos, como silbidos, pues se escuchan en el pecho de la persona. Es cuando nos está indicando nuestro organismo que haya obstrucción en las vías respiratorias, podría ser asma. Si hay infección, se experimentan, pues, producciones exageradas de moco y flema. Puede haber fiebre. Es la respuesta clásica de una infección. Aparece la fiebre, pues ayuda a combatir. La persona se siente muy fatigada, pues sí, por las condiciones respiratorias que son difíciles. Especialmente, pues, el cuerpo está luchando contra una infección. Eso nos agota. Hay cambios en la voz. En casos de irritación de las cuerdas vocales o la garganta, pues experimenta cambios de voz. Hay más, ¿eh? Más síntomas y signos. Por ejemplo, la coloración de labios y uñas en casos graves. La falta de oxígeno puede causar cambios en la coloración de los labios, también de las uñas, como la cianosis. Es una coloración azulada. ¿Tenemos dolor de respirar? Puede variar desde molestias hasta, o sea, molestias leves, hasta un dolor agudo. Nos falta la energía, una sensación general de cansancio y debilidad en la que nos acompaña. Al hablar, pues, no podemos, con las oraciones largas, ¿no? Nos quedamos sin aliento cuando queremos, al estar platicando y alargamos las oraciones, como que nos faltó, ¿verdad? Aire. Nos sentimos agotados, sin aliento. Bueno, pues de esto se trata el día de hoy. La formulación que vamos a elaborar con nuestros suplementos y con nuestras plantas para elaborar una fórmula magistral con estos recursos naturales. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de este problema, ¿no?, que se presenta seguido en muchas personas, ¿no? Pero bueno, atenderlo cuesta realmente trabajo, porque igual podemos estar tomando antibiótico, ¿no? No nos ayuda, que la gente no obtiene resultados positivos, más recursos y más recursos, pero en la herbolaria se atiende el enfriamiento. Quizás han escuchado, ¿no? Enfriamiento de matriz, enfriamiento de espalda, enfriamiento de abdomen. O sea, en la herbolaria sí hay ese recurso de cómo atender un enfriamiento, porque ese enfriamiento, pues, hace batallar a nuestro sistema inmune porque desatiende la defensa de nuestro organismo por estar buscando elevar una temperatura que ha costado trabajo, porque incluso en la noche la persona tiene enfriamiento. Lo nota porque tiene una tos agresiva, ¿no?, nocturna, le duele el pecho, le duelen los pulmones, o sea, la parte alta de la espalda. A veces la persona está muy trabajada, no tiene que ver con el clima quizá. Personas muy trabajadas tienen este tipo de molestia. Fácilmente se les enfrían los pulmones, les duelen, les punzan. Al tocarlos, sienten que está elevada la temperatura en esa región, en esa parte, parte superior de la espalda. Entonces, pues, tenemos que acudir a este tipo de recurso para resolver, porque tiene plantas que llamamos nosotros pectorales, o sea, para molestias del pecho. Las molestias del pecho están relacionadas con problemas en los pulmones, pectorales, balsámicas, son bálsamos. En este caso, las plantas balsámicas, las plantas pectorales, son coadyuvantes para extraer, para sacar, para chupar el frío a través de los poros de la piel, sacarlo, para que no esté ahí anidado, causando disturbios. Hay que ver qué factores son los que inciden para que nosotros sigamos en esta situación, a veces ya tiene bastante tiempo. Hay que ir descartando. Importante es tomar en cuenta desde luego las condiciones climáticas, como nos hemos expuesto a climas fríos, a climas húmedos, porque eso irrita sin duda las vías respiratorias, especialmente si se inhala aire frío durante la respiración. A veces algunas personas se exponen a alérgenos, presencia de alérgenos en el entorno, por el moho, ácaros, caspa de animales, eso desencadena síntomas respiratorios. También contribuye a la sensación de frío en los pulmones en personas alérgicas. Otro factor del que hay que alejarse es el fumar o de la gente que fuma. El tabaquismo y la exposición al humo del tabaco irrita los pulmones. Eso hace que se aumente el riesgo de infecciones respiratorias. Contribuye a síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar. A veces estamos inmersos en contaminantes del aire, nos exponemos a contaminantes del aire, contaminantes atmosféricos, partículas muy finas que a veces no. Detectamos de pronto gases tóxicos o contaminación del aire. Por supuesto que está afectado a la salud pulmonar, provoca molestias respiratorias. Aquí también hay que considerar el estrés, el estrés emocional. Afecta la respiración, que tiene mucho cuidado. Todo esto es importante. Vamos a atenderlo utilizando nuestros recursos. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, a Verónica Félix. Es una excelente herbolaria tradicional. Siempre está compartiendo su conocimiento con las personas interesadas en la medicina tradicional. Destaca bastante su experiencia y su habilidad en el campo del herbolario. Sí, los herbolarios tradicionales a menudo desempeñan un papel muy valioso, sobre todo cuando comparten su sabiduría sobre plantas medicinales, sobre pláticas herbarias. Y claro que estamos interesados en conocer cada día más. Por eso invitamos a Verónica Félix a que nos contribuya para que podamos aprender más sobre la medicina tradicional y herbolaria. Claro, usted podría buscar más información, pero no hay nada como la experiencia, porque a menudo las personas que son herbolarios, su conocimiento viene de raíces culturales muy profundas y ya en lo contemporáneo nos ayuda ofreciendo los enfoques complementarios para el cuidado de la salud. Bueno, está con nosotros, bienvenida, adelante, te escuchamos. ¿Qué planta nos recomiendas? Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues la planta que podemos utilizar para atender las vías respiratorias se llama Liken Nechuga. Esa planta nos ayuda bastante ya que tiene todos esos usos que va a ayudar para atender las vías respiratorias ya que tiene musílagos. Los musílagos es como esa sustancia que luego tienen algunos alimentos como en el caso del nopal que, bueno, coloquialmente le decimos que tiene babita. Bueno, esa sustancia se llama musílagos. Hay muchas plantas que lo tienen y también muchas semillas que, bueno, vamos a utilizar para suavizar las mucosas, en este caso pues de las vías respiratorias. Si usted tiene alguna afección de las vías respiratorias, pues vamos a tener esta propiedad que es demulcente, que quiere decir que va a ayudar a ablandar, va a ayudar a suavizar y también al mismo tiempo aliviar la irritación de esas zonas que están ya inflamadas. Entonces, podemos utilizarlo también con este uso como antibiótico como esta planta Liken Nechuga que, bueno, pues nos va a ayudar bastante para atender las vías respiratorias como en este caso que, pues hablamos del EPOC, enfermedades respiratorias también, como cuando se tiene bronquitis, cuando se tiene tosferina, la tos que no se quita, que, bueno, que también vulgarmente le llamamos tos perruna, ¿verdad? En ese tipo de casos, bueno, utilizamos esta planta Liken Nechuga para que ayude a desinflamar, para que se utilice también como espectorante. Esto va a ayudar a que también, pues, elimine todos esos microorganismos que nos afectan bastante a las vías respiratorias. Esto mismo nos va a ayudar a que se vaya abriendo los bronquios. En el caso de las personas que tienen asma, que tienen también infecciones recurrentes, pues esto nos va a ayudar bastante para poderlo atender. En los casos que se tiene la lingitis, ayuda muy bien a desinflamar la garganta. Va a ayudar también a disminuir todo ese tipo de dolores que se tiene, ya que otro uso que le podemos va a dar a esta planta es ese uso vulnerario, que quiere decir que va a ayudar a que se vaya cicatrizando las heridas, que desinflame, que ayude también a quitar la infección en el caso de que ya se tenga y eso mismo pues va a ayudar a favorecer su curación en ese tipo de casos. Entonces, esa planta también lo podemos utilizar para el sistema digestivo. Sabemos que, bueno, pues nos va a ayudar bastante para cuando se tiene pues estreñimiento. Lo que hacemos es utilizar esta planta con mucílego ya que va a ayudar a aumentar el peristaltismo, va a ayudar al mismo tiempo a atender el estreñimiento, lejos de estar dando pues productos o a lo mejor lejos de que esté tomando medicamentos que tengan esa función nada más de laxar. En la herbolaria pues tenemos plantas que nos van a ayudar bastante a regular el peristaltismo y que al mismo tiempo bueno, usted pues pueda ir también absorbiendo nutrientes, lejos de que nada más esté laxando entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a que se vaya regulando el peristaltismo del intestino y así mismo pues usted no tenga toda esa materia fecal en los intestinos que afectan bastante ya que cuando se tiene todo esto, toda esta materia fecal ya por mucho tiempo nos afecta en nuestro organismo y lo que hace es tener toxinas que por eso hay veces que tiene dolor de cabeza, por eso se le inflama mucho el vientre, por eso también al mismo tiempo se toca y tiene dolor es por esa misma razón porque bueno todas las toxinas que ya se tienen en el organismo pues va creando este tipo de inflamaciones entonces ayudamos con esta planta que es el líquen hechuga para atender todo ese tipo de casos y bueno también se ha demostrado que ya en estudios que las personas que constantemente pues tienen estreñimiento pues les afecta bastante y es un factor por el cual pues usted puede desencadenar pues a lo mejor un cáncer entonces hay personas que llevan tres días cuatro días y no evacúan hay que tener mucho cuidado hay que ayudar también con las plantas para que se vaya regulando el sistema digestivo y bueno pues no tengan este tipo de afectaciones ¿verdad? que cada vez que a lo mejor vayan al baño pues también se les irrite el ano porque pues ya están muy secas las heces y esto contribuye a que usted pueda tener pues hemorroides entonces podemos ocupar esta planta líquenechuga para mejorar en ese tipo de casos también para cuando se tiene gastritis cuando usted siempre tiene esa irritación en el intestino que pueden ser por muchas causas a veces por medicamentos a veces por por algunos consumos de alcohol o también por helicobacter pylori cuando tiene ese reflujo utilice esta planta líquenechuga para tener ese tipo de casos y verá que usted va a tener pues muy buena digestión y al mismo tiempo pues va a ir regulando todo para que pueda estar mejor Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos proporcionen su correo electrónico ahora vamos a enviar la fórmula para que le llegue pronto sin tardanza es importante que le llegue lo más pronto posible y es que si usted nos proporciona un correo electrónico pues esto va a ser más sencillo bien por otro lado la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página pueda visualizar la fórmula pueda localizarla puede incluso reenviarle a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir esa fórmula que usted seleccione directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente la fórmula el producto su adquisición directamente hasta las puertas de su hogar en cualquier parte de la república donde usted viva le llega el producto para adquirir su tratamiento sin tardanza con la ventaja de que el envío no cuesta el envío en flete no tiene costo podemos aprovechar esa ventaja bien puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o puede ver las publicaciones en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y si gusta escuchar la repetición de este programa puede hacerlo en la noche a las 9 de la noche la página para que usted escuche la repetición de este programa es www.redolavoz del ángel de tu salud punto mx www.redolavoz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen la villa ciudad de méxico la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica número telefónico para que nos llame para que pida informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en el pasaje catedral ciudad de méxico centro histórico ubicación del establecimiento en república de guatemala número 10 interior 122 primer pisos subiendo junto al elevador centro histórico de ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano metro zócalo tienda en charco estado de méxico está ubicada en la unidad cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de ría escobarubias estado de méxico anotamos número telefónico para informes 55 59 82 73 72 en tezcoco en tezcoco estado de méxico tienda autorizada en tezcoco está ubicada nicolás bravo número 214 subiendo primer piso centro colonia centro correcto entre fray juan fray pedro de gante corregimos entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral de tezcoco estado de méxico frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en naucalpan tienda autorizada naucalpan san bartolo naucalpan está ubicada en la vida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos anotamos el número telefónico 53 no 55 53 57 24 74 nuevamente 55 53 57 24 74 en san bartolo naucalpan en san bartolo naucalpan estado de méxico son los establecimientos son los datos de nuestros patrocinadores bien momento de elaborar ya nuestra fórmula para las personas que padecen enfriamiento en pulmones cuáles van a ser sus síntomas y signos vamos a enumerarlos sensación de frío o constricción en el pecho o en la región pulmonar al respirar tienen dificultades para respirar ya sea una sensación de falta de aire o una respiración muy superficial la tos puede ser el síntoma común especialmente si hay irritación en las vías respiratorias presencia de sibilancias son los ruidos agudos al respirar los pitidos producción de moco o flema es posible que también presente fiebre que también tenga cambios en la voz y también cambios en la coloración azulada la llaman cianótica ¿no? que es azul verdoso coloración azulada de los labios y de las uñas y si se experimenta dolor al respirar puede ser muy intenso bien vamos a elaborar nuestra fórmula para este propósito atender enfriamiento o frío en los pulmones vamos anotando que vamos a ocupar en plantas líquen lechuga licoris grindelia chocote licopodio natural stevia nuevamente líquen lechuga licoris grindelia chocote licopodio natural stevia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla después de cada alimento se toma después de cada alimento hagamos ahora la combinación de cápsulas que vamos a utilizar para reforzar el tratamiento ácido aspartico con vitamina B5 arándano azul aceite de tortuga acerona con vitamina C menciono otra vez ácido aspartico con vitamina B5 arándano azul aceite de tortuga acerona con vitamina C de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento antes de cada alimento bien el elixir para coadyuvar y fortalecer el sistema inmune y coadyuvar con la fórmula es el que lleva equinacia su clave es 1821 clave 1821 equinacia elixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse sea dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador ya antes de acostarse otro vasito dosificador se toma diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a elaborarle sus fórmulas con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo jesús barrera a sus órdenes doctor mondragón si don jesús adelante le escucho si mire básicamente es un problema de lo que llaman pinitus en el oído izquierdo si inició originalmente con un problema de infección de oído y ahorita actualmente la sensación permanece pero el oído como tal ya no tiene nada al parecer pasó ya a ser un problema de tipo neuronal si por ello pues acude a usted a ver si es viable una a través de una fórmula magistral de herbolaria si se puede por supuesto que edad tiene 65 años doctor cuanto pesa 76 kilos 76 su estatura 1,70 1,70 bien es todo lo que tiene no hipertenso y no diabético no diabético no hipertenso está bien más sencillo entonces vamos a buscar las plantas que nos van a ayudar vamos anotando entonces voy a voy a ir diciendo que plantas vamos a integrar en la fórmula básicamente es para microcirculación perfecto bueno entonces utilizamos los siguientes utilizamos crisantelo pimienta de jamaica crisantelo si crisantelo luego pimienta de jamaica palo azul cinco llagas valderiana amarilla arandó mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor esas tienen que tomar después de cada alimento después de cada alimento está bien suplementos anotamos es lecitina de soya utilizamos glicina con coral también violeta de castilla raíz de indio menciona de nuevo lecitina de soya glicina con coral violeta de castilla raíz de indio estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo a tarde si correcto bien leticia adelante te escucho con gusto absceso dental y disautonomía absceso dental disautonomía si por favor ya te la diagnosticaron la última ya ya dame tus síntomas este mareo a veces son coincidentes ajá que más dolores de cabeza dolores de cabeza y un poco de pérdida de peso mi peso normal era de 55 56 y la última vez me pesaba 53 y medio 53 y medio duermes bien un poco de insomnio también insomnio sí estrés también estrés sí se va sumando perdón bueno sí es que vamos viendo que otra cosa puede ser tiene un origen una causa pero te estoy haciendo algunas preguntitas ah bien gracias tu edad cuál es 40 40 cuánto pesas me comento que la última vez 53 y medio sí ya me lo dijiste y tu estatura o talla 1.56 1.56 sí bueno de acuerdo hacemos el tratamiento y gracias no a tus órdenes con gusto un feliz año qué amable qué gentil igualmente para todo nuestro público anotamos la fórmula lleva lo siguiente tamarindo malabar castilleja mezquita dulce encina de mar tira de trompillo ingo de china mencionamos tamarindo malabar castilleja mezquita dulce encina de mar tira de trompillo ingo de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente vamos a no tanto ácido oleico con vitamina B12 ácido esteridónico con vitaminas y minerales luteína pava menciono de nuevo ácido oleico con vitamina B12 ácido esteridónico con vitaminas y minerales luteína pava de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos platicando tenemos mucho tema tenemos mucho material que irlas platicando acerca del padecimiento del día de hoy enfriamiento de los pulmones fíjense que si no nos atendemos trae consecuencias primero que nada se agravan la condición se agrava ¿no? como el asma la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o hacia el EPOC pues se van empeorando ¿no? se empeora la condición hay que evitar que pase eso puede haber infecciones recurrentes porque si ignoramos los síntomas respiratorios aumenta el riesgo de infecciones recurrentes eso afecta la salud pulmonar a largo plazo a veces no tan largo se va deteriorando la función pulmonar la falta de tratamiento puede contribuir a que se deteriore un deterioro progresivo de nuestra función pulmonar va a afectar la capacidad para que uno respire correctamente y al modo de respirar igual complicaciones respiratorias también como consecuencia de no tratar adecuadamente las infecciones respiratorias ojalá y no por supuesto puede aparecer la neumonía y eso sí son complicaciones más severas igual nos afecta nuestra calidad de vida se va a ir más reducida los síntomas respiratorios no tratados afectan significativamente la calidad de vida así que nos va a limitar la capacidad para realizar actividades diarias para disfrutar de una vida plena va a desarrollar problemas crónicos se cronifica el padecimiento problemas pulmonares crónicos dificultades para respirar eso sí nos afecta negativamente ya no vamos a poder realizar actividades físicas ni tampoco llevar una vida activa y también puede abrir la puerta a una mayor susceptibilidad a otras enfermedades porque las condiciones pulmonares no tratadas pueden debilitar el sistema inmunológico por lo tanto aumenta la susceptibilidad a otras enfermedades o complicaciones de salud todo eso hoy estamos platicando acerca de un líqueno los líquenes medicinales se han utilizado en la medicina tradicional en diversas culturas no solo en la nuestra para tratar una variedad de dolencias ¿qué son los líquenes? los líquenes quizás se pregunte los líquenes son organismos simbióticos así les llaman o sea están formados por la asociación entre hongos y algas simbióticos se ayuda uno al otro o sea se juntan un hongo y una alga o bien puede ser cianobacterias y ahí están aportándose lo que producen uno al otro para que subsistan para que prosperen hay investigaciones sobre beneficios muy específicos de los líquenes y sobre todo pues se les atribuyen bastantes propiedades que hay que tomar en consideración por ejemplo se utiliza para tratar afecciones respiratorias como la tos la bronquitis los resfriados en la investigación se ha demostrado que tiene propiedades antimicrobianas los líquenes propiedades antiinflamatorias en algunas culturas por ejemplo culturas del ártico el líquen de renos que también hay ese líquen hay varios de uso medicinal pues también se utilizan para infecciones para microbios en la medicina tradicional china también hay sus propios líquenes y todos coinciden en distintas regiones en distintas culturas en distintos tiempos son coincidentes los atributos vía respiratorias es que poseen compuestos biactivos que tienen propiedades increíbles antioxidantes y antiinflamatorias poderosos los líquenes ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pero Félix muchas gracias por su participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos bien me despido con una frase de Beltran Russell el mundo está lleno de magia que espera pacientemente a que nuestro ingenio se afine hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Subtitulado por Jnkoil